¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es Havana under curfew on my account? Ay, Torres seems to think someone's coming after him. He's not wrong. A monkey-looking thing? Is that what I think it is? Ay, watch. Through the blood of the governor, we can see through his eyes. That's... that's by the church. Keep this safe. Just in case. I'll be at the bureau. Good luck. Good luck. Good luck. Good luck. Creo que puedo darle. ¡Intentad que no escape! ¡Ahí va una granada! ¡No! ¿Todavía sigue ahí esa pequeña rata? ¡Escondidme el palo! ¡Escondidme el palo! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué nefasto propósito le guía! 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 ¡No! 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 Continuemos. Vosotros, seguidnos. Y esta vez, no vayáis a meter la pata. Vosotros, seguidnos. Vosotros, seguidnos. A vuestras posiciones. Vosotros, seguidnos. 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 Gracias por ver el video. ¡Oh, me llevo la vista! ¡Oh, me llevo la vista! ¡Oh, me llevo la vista! ¡No me llevo la vista! ¡Oh, me llevo la vista! ¡Oh, me llevo la vista! ¿Estás contra las armas? ¿Estás contra las armas? ¿Cómo se puede hacer la guerra? ¡Gracias! ¡Gracias! Si pudiera hablar tu amigo me encantaría escuchar tu lado. ¡Gracias! ¡Usted me amó a la vez! ¡No he pensado! ¡Y yo me amé a la misma! ¡Y me amé a la misma! ¡Gracias a saber que para toda nuestra conflicta ¡Vas ayudas a hacer un soldado de un escándalo! ¡Y de acuerdo! Hacen esta vida para un placer. Hacen entre los muertos. ¡Gracias! 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 La palabra que Tauras dejó la ciudad. ¿Quién estás estás buscando? Ese vial fue diseñado, Tauras, pero hable el sangre de su segundo. ¿Dónde ha ido? He dejó el porto esta mañana, hacia el norte a la costa. El observatorio. ¿Nos seguiremos? Le enviamos a Atavai. ¡Nos hemos coronado a nuestro hombre! Atavai.